Peta, ¿qué dijo sobre su supuesto embarazo de Ana Paula Consorte, pareja de Paolo Guerrero? Doña Peta, madre de Paolo Guerrero, ha sorprendido a más de uno porque al parecer no estaría tan al pendiente de lo que estaría pasando actualmente con el futbolista y su relación con Ana Paula Consorte, que definitivamente nos ha traído más de una sorpresa, pues se especula que Ana Paula estaría embarazada. Paulo Guerrero enciende las alarmas al publicar polémico video, Ana Paula Consorte estaría embarazada, por medio de su cuenta de Instagram, Paolo Guerrero compartió un tierno momento que vivió junto a su novia Ana Paula Consorte y la hija de la brasileña, quien se ha robado el corazón del futbolista, en el video se puede ver al depredador, a la bailarina y a la niña en una playa, sin embargo, lo que ha llamado bastante la atención de varios cibernautas es que en las imágenes se observa a Ana Paula Consorte con una llamativa pancita, por lo que el clip de inmediato ha casado revuelo y ha dejado a varios sorprendidos. Como se sabe, Paulo Guerrero tiene tres hijos, Diego Enrique, Alesio y Naela, y si Ana Paula estaría embarazada, sería su cuarto hijo. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.